¡POP-A-TRAIN! ¡Guau! ¡Vegetales! Johnny, a ti sí te gustan los vegetales, ¿cierto? ¡Ah! ¡Sí! ¡No me gustan! Entonces, ella se sentirá muy mal. ¿Quién? La señorita Bichuela. ¿Señorita Bichuela? ¿Por qué es tan triste? ¡Oh, Bob! ¡Nadie me come! ¡Por eso me siento realmente triste! Lo siento, señorita Bichuela, pero no me gusta lo que sea verde. Pero niños, los vegetales son buenos para ustedes, ¿cierto, Johnny? Ah, sí. Señorita Bichuela, señor zanahoria y señor guisante, por favor, ¿me podrían decir lo que ustedes opinan? ¿Son insípidos y aburridos o alegres y divertidos? ¡Ah! ¿Eh? ¡Somos rojos! ¡Somos verdes! ¡Somos lo mejor para ustedes! ¡Somos más que buenos! ¡Somos geniales! ¡Y somos los mejores acompañantes! Nos encantaría saber más sobre ustedes. ¿No es así, niños? ¡Sí! Soy verde, brillante y un poco alargada. Pero puedo hacerte fuerte y sana. Soy una gran fuente de proteínas. ¡Yo soy la señorita Bichuela! ¡Mmm! Creo que me gusta, señorita Bichuela. En una vaina yo vivo y soy muy nutritivo. Tengo fibra sobrante, pues soy el señor guisante. Machacado o hervido, soy el mejor platillo. ¡Nunca pensé que fuera tan delicioso, señor guisante! Quisiera bailar para ustedes, pero necesito a mi pareja. ¿Dónde está tu pareja? ¡Bajo la mesa donde Johnny ha puesto sus vegetales! Johnny, Johnny, ¿esos son tus vegetales? Ah, sí. Sí. Ahora me siento muy mal por ellos. Lamento haber mentido. ¿Aquí está su pareja, señor Zanahoria? Prepárense para una actuación impresionante. ¡Soy naranja deliciosa! ¡A tu panza saciaré y a tu vista ayudaré! ¡Choca tus manos y yo lo cumpliré! Gracias, queridos vegetales. Niños, ¿ahora qué piensan de ellos? ¡Son totalmente geniales! ¿Y? ¿Aún creen que los vegetales son aburridos? ¡No! Creo que los vegetales son geniales. Y deben estar en mi estómago y no debajo de la mesa. ¿Y ustedes, ya están listos para ser amigos de los vegetales en su plato? ¡Estoy seguro que sí! Espero que tengan un día increíble, lleno de alegría, risas y aprendizajes. ¡Hasta pronto! ¡Mejor amigo libro! ¡Oh! ¡Esto es muy divertido! ¡Me gustan mucho las pijamadas! ¡Por favor agradezcan a sus padres por dejarnos pasar la noche en su casa! ¡Gracias a ti, Bob, por cuidarnos cuando mis papás no están! ¡Ey! ¡Es nuestro programa! ¡Oh, no es cierto! ¡Nos perderemos! ¡El programa! ¡Oh, mi tableta está descargada! ¡No podremos ver nada hasta que vuelvo a la energía eléctrica! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer, Bob? Oigan, ¿por qué no contamos todos una historia? ¡Uy, qué buena idea! ¡Yo conozco la historia de la Caperucita Roja! ¡Pero todos conocemos esa historia! ¿Verdad? ¿Qué tal la de Rapunzel? También la conozco. ¡Ah! ¿Qué hay de las historias que jamás han oído? ¿Pero cómo vamos a conocer historias que jamás hemos oído? ¡Ah! Recuerden que su mamá guardó varios libros en este librero. ¡Aquí hay muchas historias que jamás han oído! ¡Achú! Han ignorado a sus M.A.L. ¿M.A.L.? ¡Mejores amigos libros! ¡Atención! ¡Un libro es genial si un amigo quieres leer! ¡Un poco más sabio eres si un libro leer tú quieres! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ah! Una gran historia te contará y sin aliento te dejará. ¡Genial te sentirás! ¡De tiro sentado da igual! ¡Mi libro siempre te acompañará! ¡Oh! ¡Esta es una historia fantástica! ¡Es sobre un dragón que baila! ¡La mía es sobre un chico en la jungla! ¡Mi libro es sobre una escuela de magia! ¡Súper! ¡Ja, ja, ja! ¡El chacal de mi libro es tan astuto! ¡Aprendo cosas nuevas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi libro es muy gracioso! ¡Y es sobre un adorable y travieso perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un libro jamás te dejará! ¡Muchas cosas te enseñará! ¡Y tu mente abrirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Un mundo nuevo puedes conocer si un libro quieres tú leer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya volvió la energía! ¿Quieren que veamos nuestro programa? ¿Niños? ¡Oh! ¡Vamos, Bob! ¿Por qué quieres ver la televisión? ¿Por qué no eliges un buen libro? ¡Sí, Bob! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Es maravilloso! ¡Ahora tengo muchas historias nuevas para contar! ¡Shh! ¡Estoy leyendo! ¡Están listos para encontrar un M-A-L, un mejor amigo libro! Son algo estupendo porque puedes divertirte mucho y aprender nuevas cosas además de mejorar tu lenguaje. Así que elige un rincón y siéntate a leer. Pero asegúrate de tener buena luz para proteger tu vista. ¡Anda! ¡Inténtalo! ¡Que tengan todos un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizaje! ¡Hasta pronto! ¡Si das sin esperar nada, recibirás mucho! Díganme, niños, ¿están emocionados por el concurso de pintura comunitario? ¡Claro, Bob! Le pedí a mamá que me comprara pinceles nuevos. Estoy ansiosa por estrenarlos. ¿Saben? Creo que yo pintaré una vasija llena de flores. Oigan, amigos, yo quiero intentar dibujar un canario. ¡Un arcoiris! ¡Eso es lo que yo pintaré! Bueno, yo he estado practicando en casa. ¡Posa es Pod, mi perro, a posar para mí. ¡Obsérvenlo! ¡Te quedó increíble! Estoy segura de que ganarás el concurso. ¿Qué sucede, Poli? ¡Oh, no! ¡Deje mi estuche y mis pinceles en casa! ¡Oh! ¿Por qué no llamas a tu mamá y le pides que te los traiga? Está trabajando. ¿También, papá? ¿Qué hago ahora? Así no podré participar en el concurso. Si por alguien preocupado estás, piensa en cómo lo puedes ayudar. Con quien necesita una mano, comportémonos como su hermano. Poli, toma, puedes usar mis pinceles. Yo no los usaré todo el tiempo. Oh, pero no los has usado. Y están perfectos para ti y para mí. ¡Sí! Y si te sientas a mi lado, podemos compartir mi estuche. Él y yo usaremos sus crayones. Así que toma, puedes usar los míos. ¡Sí, claro! ¡Por supuesto! ¡Oh, gracias, amigos! ¿Están seguros? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Son muy buenos chicos. Y este concurso ganarán porque saben compartir y entre todos se apoyarán. ¡Adiós, Bob! ¡Adiós! ¡Oye, Bob! ¡Poli ganó! ¡Felicitaciones, Poli! ¡Es maravilloso! ¡También ganó una tarjeta de regalo en la tienda de juguetes! ¡Así se hace, Poli! Polly, ya te puedes comprar la muñeca que siempre quisiste No, Mary, no compraré la muñeca Oh, pero, ¿por qué? Porque voy a comprar un juego de mesa de seis jugadores Vaya, ¿en serio? Sí Si ustedes no hubieran compartido sus pinturas, crayones y pinceles, yo no habría ganado Así que ahora, quiero comprar algo para todos nosotros y compartir mi premio A mis amigos, mil gracias les digo, hacen que compartir sea muy divertido Cuando das, recibes más ¿No te parece eso genial? ¡Vamos! ¡Vayamos a la tienda antes de que cierre! Recuerden mis amigos, cuando damos algo, obtenemos mucho más a cambio Así que disfruten al compartir sus juguetes y regalos con sus amigos Y no se sorprendan si ellos les comparten los suyos Que tengan un día maravilloso, lleno de felicidad, risas y aprendizaje ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!